Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día, Nacional. El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó este lunes la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones que plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que absorbería las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y algunas de la Comisión Federal de Competencia. Además, se propone elevar de 49% a 100% la participación de inversión extranjera directa en telefonía y comunicación vía satélite, así como pasar de 0% a 49% en radiodifusión. También se plantea elicitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, donde no podrán participar empresas que ya tengan concesiones por 12 MHz o más. Peña Nieto detalló que los tres apartados del proyecto son el establecimiento del acceso a las tecnologías de la información para todos los mexicanos, incluyendo el servicio de banda ancha, además de una nueva arquitectura a favor de la competencia. Internacional Corea del Sur inició sus ejercicios navales que se realizan hasta el 21 de marzo con asistencia de 3.500 soldados estadounidenses. Las autoridades norcoreanas advirtieron de que atacarán en caso de una agresión y que están dispuestos a usar misiles capaces de alcanzar la costa estadounidense. Por su parte, Rusia informó que también desarrolla ejercicios militares que se llevarán a cabo entre el 11 y 28 de marzo del 2013. Finanzas La bolsa mexicana de valores registró pérdida ante la incertidumbre que generaría la presentación de reforma a la ley de telecomunicaciones. América Móvil y Televisa fueron los que registraron la mayor pérdida. Sin embargo, el peso registró su nivel más alto desde septiembre del 2011, colocándose en 9.88 centavos. Deportes La Federación Internacional de Fútbol Asociación anunció la suspensión provisional de Vernon Manilal Fernando, miembro del Comité Ejecutivo del Organismo que Rige el Fútbol Mundial, debido a una investigación sobre corrupción en la que al parecer está involucrado. Vernon Manilal no podrá realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol, agregó la FIFA.